Más que todo, digo que es como cerrar un ciclo, como ya nombré unas cuantas veces, de tratar de cerrar un ciclo que empezó después que terminó Londres 2012. Después de eso fue una serie de capacitaciones e involucrarme todo en lo que es el olimpismo y el paralimpismo. A través de capacitaciones, de viajar al Comité Olímpico Argentino, de recibir y tratar desde ahí hacer una bajada de lo que se habla a nivel internacional, a nivel nacional, que solamente estamos exentos a 600 kilómetros, que por acá no llega mucho la palabra, tratar de traer todo lo que se está trabajando a nivel internacional y nacional a toda esta parte de Córdoba, tanto en Río Cuarto, hacer pie en la universidad, y tanto llevar a Córdoba en una de las asociaciones donde trabajo. Pero creo que fue increíble, o sea, aparte de toda la capacitación que nosotros vamos recibiendo, es como que es un 10% de lo que por ahí estamos acostumbrados o creemos que vamos a llegar a cumplir las expectativas nuestras. Y lo sobrepasa creo que un 500%. Se aprenden muchas cosas, es el mayor evento a nivel internacional tanto deportivo, porque tenemos 28 deportes, o sea que estamos teniendo 28 mundiales de ese mismo deporte, a la vez en sus varias disciplinas, que suman un número muy grande, tanto de atletas a los mejores atletas que podemos tener, y tanto del nivel organizativo. Se estaban trabajando en calidad de voluntario, como estaba yo, en 503 trabajos diferentes, 70.000 personas, que es un número increíble, y te reunís con personas de todo el mundo. En el trabajo que tenía yo en los primeros días, estaba con personas generalmente latinoamericanas, pero de diferentes países, y varios de Europa. También asiáticos estaban en otras ramas, por ahí más de la tecnología, como generalmente se los conoce, pero gente de todo el mundo. Y tenés un intercambio cultural enorme, aparte de lo que vos ya vas a aprender, o de que estás seguro que vas a aprender, es impresionante. Tenés el mundo reunido solamente en una ciudad, y creo que eso es increíble.